Amigos, te saluda Walter Gutiérrez. Hoy presentaremos la secuencia Chorríos, Distrito Heroico. Un reportaje muy especial al barrio de Las Delicias de Villa, la cual cuenta con pistas, veredas y parques, gracias a la gestión del ex-congresista Arón Espinosa, que hizo realidad lo que pedía a este lindo pueblo. Los invito a que vean ustedes las imágenes de Las Delicias de Villa. Los vecinos de la zona A de Delicias de Villa, en Chorrillos, le dijeron adiós a la polvadera. Como podemos observar, ahora se han construido pistas y veredas en sus calles. Esta obra se gestionó ante el Ministerio de Vivienda, gracias al alcalde Augusto Miyashiro, y al apoyo incondicional del ex-congresista, el señor Arón Espinosa, quien a pedido de los vecinos, pudo lograr la aprobación de su financiamiento total, cuyo presupuesto fue de más de 12 millones de soles. Los vecinos opinan. La que le habla es la presidenta de la asociación Las Delicias de Villa, Chorrillos, la señora Esther Guevara Tineo. Bueno, en este caso tenemos que agradecer al señor congresista, Arón Espinosa, que han hecho un buen conjunto de trabajo y nos han podido dar la alegría. Y también tenemos ya las pistas del primero, o sea, primera y segunda zona, gran parte, todas las tirones ya están concluidas las obras de pistas y veredas. Y pedirle también al señor Arón Espinosa, que por medio de su esposa, que hoy en día es congresista, la señora Dina Calle, que nos apoye, que pida todos los trabajos todavía que están faltando en Delicias de Villa, que todavía nos falta de Giron Carguarazo hasta Vista Alegre, pistas, veredas, girones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Caterina Vázquez Ramírez. Quiero agradecer a la de Alcalde de Chorrillos, que estoy muy agradecida por los parques de los Juegos y por las pistas del señor Arón. ¿No? Muy contenta. Sí, lo único que sí le pedía a la gente que cuando vienen acá al parque, que no boten sus mascarillas, que los mantengan limpios, ¿no? Porque los niños vienen acá a jugar. Yo vengo desde la parte de abajo, la delicia de abajo, y mis hijas contentísimas de verlas. Felicitaciones y bendiciones a las personas de todo haber hecho este parquecito lindo para los chicos. Y a la señora, la presidenta, ¿no? Buenas tardes. Soy la señora Angélica Mejía Rodríguez, la tesorera de la asociación Las Delicias de Villa. Bueno, estoy acá para agradecerle profundamente por la gestión que está haciendo acá en Las Delicias de Villa. Y queremos que siga, que siga adelante, que siga trabajando por el bien de la comunidad. Y además, somos sus hijos. Ahora que la esposa de Aarón Espinosa es congresista, el apoyo continúa para nuestro distrito, con más obras en todos los sectores. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!